Contigo, bailar contigo, querer contigo, contigo una noche loca идеosa tu boca, ¿y para qué? Sufrir, ¿y para qué? Si así es la vida que hay que vivirla Para que Shop,iento,iento, sabemos ¡Eso, eso, eso, eso! Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la ¡Arriba, rey! ¡Saldrazo! ¡Sí! ¡Ey mamá, sí señor!